muchos juegos de gestión nos permiten construir nuestra ciudad nuestro pueblo bueno un poco construir toda nuestra parte del mundo incluso nuestra mazmorra en algunos casos sin embargo cosmogénesis nos permite construir nuestro propio sistema solar es algo inaudito un juego muy bonito muy visual sobre todo si os gusta el tema del espacio y os explico cómo funciona porque al final no es muy complicado es un juego de gestión donde tendremos que pensar cómo gestionar los recursos que en este caso serán asteroides cometas planetas crear lunas etc tengo aquí el despliegue básicamente es un tablero central que servirá de panel de control de todas las de todas las rondas el juego consta de seis rondas y tendremos una sección para los jugadores en el tablero central tenemos un contador de rondas que empieza con un disco pequeñito del 1 y irá avanzando ronda 2 3 4 5 6 luego os explico para qué son los pasos intermedios que es es importante y además tenemos cuatro sectores el sector 1 que es toda esta parte central donde colocaremos estas fichas que son objetivos que podemos que podemos conseguir hay dos tipos de objetivos los objetivos estelares que son estos que están aquí y los objetivos planetarios que son estos los objetivos estelares son rectangulares y tendremos una pila hay más que esto vale una pila barajada y colocaremos en el sector 1 5 y los estelares perdón y los planetarios se dejarán boca abajo luego hablamos de ellos bueno pues el sector 1 tendrá objetivos estelares el sector 2 y 3 tendrán cuerpos celestes simplemente tenemos que hacer una pila de cuerpos celestes nivel 1 y nivel 2 tienen un puntito los de nivel 1 dos puntitos los del nivel 2 vale tienen dos caras con 10 siempre 10 un otro grupo de 10 de nivel 3 y otro grupo de 10 de nivel 4 ojo que los de 3 y 4 tienen dos caras pero sigue siendo de nivel 3 y 4 una cara es el planeta yermo por otro lado es con la atmósfera y agua y los de nivel 4 que lo que cambia es el tamaño lo mismo vale luego tendremos asteroides y tendremos cometas se colocarán todos los asteroides hay 35 muchos más de los que hay aquí vale pues todos los asteroides y todos los cometas disponibles el resto de cuerpos celestes es decir todos los que queden de nivel 1 y 2 de nivel 3 4 los gaseosos que tienen unos triangulitos y los objetivos exóticos que tienen un reborde blanco todos se meterán en esta bolsa de tela y se aleatorizarán porque rellenaremos el nivel 2 y 3 con objetos de ese de esa bolsa de tela según el número de jugadores iremos rellenando hueco dos o más jugadores vale dos o más jugadores dos o más jugadores cuatro jugadores que es el máximo o tres o más jugadores estamos a un ejemplo de cuatro jugadores cogemos de la bolsa y rellenamos como caigan por el lado que salgan vale sólo hay un par de salvedades si nos sale un gigante gaseoso con anillos vale no vale hay que darle la vuelta para dejarlo sin anillos y si no sale un planeta con atmósfera y agua tampoco vale hay que darle la vuelta para dejarlo sin atmósfera ni agua del resto como caiga y por último nivel 4 se rellena desde la propia reserva con dos asteroides pero con dos cometas y tres asteroides vale bueno pues eso es todo en cuanto a la preparación global se dejan además estas fichitas que las usaremos para varias cosas cada jugador tendrá su sistema estelar y tendrá cuatro discos de su color aquí tenéis al jugador gris para las acciones y uno se llevará el monolito blanco que es el jugador inicial además todos los jugadores cogerán uno de estos objetivos planetarios de hecho cogerán dos se quedarán con uno en secreto el otro lo pondrán en la parte de abajo los jugadores tienen disponible una hoja de ayuda de juego muy útil y también tendrán disponible una pequeña ampliación que luego os cuento para qué vale sólo tiene una cada uno y tendremos también aparte el mazo de bueno el blog para los puntos de la puntuación final por último hay dos láminas grandes que hay que tener a mano que son los objetivos planetarios nos explica cómo funcionan los símbolos los objetos los objetos exóticos de borde blanco y los objetivos estelares que son los como os decía los cuadrados los que tenemos aquí que nos explicará cómo funciona es muy útil tener estas hojas a mano por si algún jugador tiene duda con los iconos al principio puede saber que es cada cosa vale con este despliegue hecho podemos empezar a jugar que empezará lógicamente el jugador del monolito blanco en cada ronda de las seis rondas cada jugador tendrá en su turno que ejecutar acciones cuatro acciones por eso tiene 44 discos una en cada sector es decir una en el sector 1 fijaos que hay cuatro huecos para poner un disco una en el sector 2 una en el sector 3 y una en el sector 4 no podemos hacer dos en el mismo sector y tendremos que hacer exactamente una en cada sector aunque siempre está la opción de ponernos en un sector desechar no hacer nada en él desechar un planeta ya veremos cómo va y coger un asteroide eso siempre está siempre es posible vale y tendremos en nuestro panel tenemos una estrella que está aquí no no influye en el juego y tendremos hueco para colocar cinco planetas estos tres planetas más cercanos a la estrella pueden albergar vida inteligente como indica aquí luego tendremos un cinturón de asteroides y dos planetas más que no pueden tener vida inteligente si vida pero no inteligente y si queremos podemos ampliar nuestro sistema bueno no se ve pero colocando un más lejos dos órbitas de planeta más también sin vida inteligente sólo se puede hacer una vez por jugador durante la partida quiere decir no puedo ampliar dos veces mi sistema vale cada jugador tiene una de estas disponible nada más cuando vayamos construyendo planeta siempre es desde la estrella en adelante vale cómo funciona digo entonces en cada ronda los jugadores usarán como digo sus discos para las acciones primero hay que hacer una acción obligatoria yo me coloco en cualquiera de los cuatro sectores el que yo quiera cojo uno de los elementos bien aquí bien aquí bien aquí o bien aquí o como digo si no lo desecho lo vuelvo a meter en la bolsa me llevo un asteroide pues cojo el que quiera y hago algo con él bueno pues aquí está toda la chicha del juego porque qué se puede hacer con esos objetos y en la hoja de ayuda nos lo explica bastante bien según el elemento que cojamos podemos hacer varias cosas si cogemos un elemento terrestre vale el nivel que sea no gaseoso los gaseosos tienen triángulos vamos uno terrestre podemos o crear un planeta que es colocarlo siempre empezando por la estrella vale ya tengo un planeta que no tiene lunas vale eso es una opción puedo crear una luna o puedo hacer una colisión como funciona lo de las lunas cuando yo tengo un planeta que tiene está colocado en mi estrella puedo colocar un cuerpo celeste en vez de como planeta puedo colocarlo como luna orbitando un máximo de tres lunas cada planeta nunca más siempre que el planeta sea de un valor menor que el propio planeta base digamos mi planeta es de nivel 3 puedo poner una luna porque es de nivel 1 podría poner una luna también de nivel 2 pero no podría poner una luna de nivel 3 y por supuesto no puedo poner un objeto gaseoso como luna vale eso no puede ser los objetos gaseosos lo mismo pueden tener lunas nivel 1 nivel 2 nivel 3 e incluso nivel 4 porque el gaseoso es el más es el más grande digamos vale pero el gaseoso no puede ser luna por supuesto vale pues eso en cuanto a crear un planeta o crear una luna y luego está la opción de colisión yo puedo colisionar puedo colisionar un objeto con otro que funciona de una manera un poco curiosa cuando colisiono por ejemplo cojo este de nivel 1 ya tengo mi planeta nivel 3 cojo el de nivel 1 y quiero colisionarlo cuando colisiono el elemento que colisiona pierde un punto con lo cual se queda en 0 en este caso desaparece y el que estaba gana un punto por tanto tendría que coger de la reserva uno de 4 de esta manera tengo un planeta más grande pero si colisiono con algo que me sobra vale puedo obtener alguna ventaja vamos a suponer que he cogido uno de nivel 2 y quiero colisionarlo contra el de nivel 3 vale el de nivel 3 aumenta un punto como os he dicho por tanto sería uno de nivel 4 y el que colisiona pierde un punto no desaparece se queda con un solo punto bueno pues se queda como luna vale así que de uno de nivel 3 ahora tengo uno de nivel 4 y una luna de nivel 1 vale es la colisión el que colisiona pierde un punto o y el que no colisiona gana el que es colisionado digamos gana un punto de esta manera podemos ir construyendo nuestras lunas como digo tres tres máximos o hacer crecer los planetas o incluso las lunas podemos colisionar contra una luna si queremos para obtener pues unas más grandes por eso en cuanto a los cuerpos terrestres digamos que son los planetas terrestres si cogemos planetas gaseosos simplemente podemos crear un planeta sólo valen para crear un planeta nada más voy a dejarlo ahí para ver algunas opciones más cuando cogemos un objeto exótico el que queramos nos lo dejamos en nuestra zona vale no va al planetario digamos va a nuestra zona y le pondremos un número de puntitos de estos según iconos tiene dos iconos pues le ponemos dos puntitos veremos que después se pueden utilizar gastando un puntito para utilizar la habilidad del propio objeto exótico que como os decía en la propia ficha que tenemos nos indica que hace cada uno vale cada uno tiene pues una serie de puntitos que se pueden son como balas que podemos gastar para activarlos al final de la partida nos dan puntos tengan balas o no vale así que es útil utilizarlos vamos bueno pues eso en cuanto a los objetos exóticos y luego por otro lado tenemos por ejemplo en el sector 4 tenemos asteroides y cometas vale los asteroides podemos añadirlo si queremos a nuestro a nuestro cinturón de asteroides el asteroide es como si fuese una especie de objeto terrestre de valor 1 luego veremos por qué y los cometas podemos ponerlos en nuestro por cierto una cosa que han dicho si cojo el asteroide si me coloco en el sector 4 y cojo el asteroide abajo son dos vale me llevo los dos asteroides van a mi sección de cinturón de asteroides si me llevo un cometa puedo llevarlo a mi sección de cinturón de asteroides para usarlo después o el cometa también puedo colisionarlo contra uno gaseoso vale si colisionó un cometa contra un planeta gaseoso lo convierto el cometa desaparece y lo convierto en uno gaseoso con anillos si colisionó mi cometa contra uno terrestre lo convierto en uno terrestre del mismo tamaño pero con atmósfera y agua que permite más evolución de vida así que es muy útil tener estos asteroides por supuesto se devuelven pero de estos cometas por supuesto se devuelven a la reserva una vez que los que los hayamos usado bueno y luego además en la sección 1 podemos llevarnos objetivos planetarios perdón objetivos estelares los objetivos estelares los que están aquí los llevamos a nuestro tablero si me llevo este es un objetivo que añado a esta zona vale y me conseguiré pues puntos a medida que al final de la partida a medida que resuelva podría tener en principio tres de estos objetivos en cada partida si por algún motivo consigo uno de estos que son planetarios luego vemos cómo es porque cambia según la ronda me lo llevo en secreto a mi mano vale porque porque cuando lo cumpla podré ejecutar vale bueno pues básicamente el turno es realizar una acción obligatoria es decir coloco uno de mis fichas en el sector que quiera fijaos que hay hueco para todos pero el primero que se coloque en un sector tendrá más opciones de escoger luego el segundo que vaya tendrá menos opciones pero tendremos hueco para todos luego el siguiente el siguiente el siguiente vale así además de esta opción obligatoria yo puedo hacer una acción opcional que básicamente es o bien cumplir si tengo alguno de mis objetivos planetarios si tengo un gigante gaseoso de nivel 2 que tiene dos lunas de nivel 2 que no es el caso pero si aquí tuviese pues dos lunas de nivel 2 podría colocar este objetivo y al final me dará seis puntos me da un punto más si fuera un planeta verde que no es el caso y una recompensa inmediata de esta manera puedo ir cumpliendo objetivos pues esto puedo hacerlo puedo jugar con mi cinturón de asteroides puedo coger uno de estos y colisionarlo para crear una luna para ponerlo como como luna que también nos valdría un cometa que tenga aquí puedo colisionarlo es decir puedo jugar en este momento después de coger la acción de aquí jugar con mi cinturón de asteroides como buenamente quiera o utilizar mis objetos exóticos si así lo deseo vale bueno pues eso eso es todo el turno hago mi acción obligatoria y luego si quiero una acción opcional o utilizo mis mis objetos exóticos y luego va el siguiente jugador el siguiente etcétera cuando acabamos la ronda lo primero que hay que hacer es mover esto llegados a este punto esto es inmediato digamos volvemos aquí para recordar que la vida evoluciona yo puedo si así lo deseo colisionar para crear vida sería una de las posibilidades en mi acción en mi acción opcional para ello quito un asteroide de mi cinturón de asteroides y me cojo uno de estos circulitos y lo coloco en la bacteria del planeta fijaos que un planeta como éste que tiene atmósfera y agua puede evolucionar la vida bastante bueno esta vida inteligente digamos en cambio uno como éste aunque esté en zona habitable sólo puede como no tiene atmósfera y agua sólo puede digamos tener vida bacteriana bueno pues si eso lo he hecho en mi acción opcional ahora en mi turno digamos ahora cuando antes de pasar a la segunda ronda todas las vidas evolucionan éste evoluciona y éstas ya no pueden evolucionar vale no tienen atmósfera y agua insisto fuera de la banda habitable que es ésta tampoco pueden evolucionar de manera que según va pasando la ronda la vida evolucionará hasta la vida inteligente que sería la máxima y una vez que hayamos hecho esto pasamos a limpiar el tablero aquí de los objetivos estelares sólo quedará uno porque como hay cuatro jugadores tendremos tendremos que haber recogido cuatro el que queda se descarta y todos los demás elementos que queden se meten en la bolsa reponemos todo y pasamos a la ronda 2 fijaos que en la ronda 1 3 y 5 rellenamos con objetivos que como veis aquí estelares que son los rectangulares pero en las rondas 2 4 y 6 rellenamos con objetivos planetarios por eso podemos conseguirlos en vez de conseguir en el sector 1 los estelares ahora la ronda 2 conseguiremos los planetarios de esta manera vamos avanzando hasta que hayamos jugado las seis rondas aquí hay un pequeño indicador fijaos que dice que pasado este punto si a partir de ahí creamos vida bacteriana ya no nos va a dar tiempo a evolucionar a vida inteligente bueno pues así vamos jugando las seis rondas como veis un turno sencillo una acción obligatoria usando uno de mis cuatro elementos en uno de los cuatro sectores y al final habré escogido una opción de cada sector de los cuatro y luego una opcional que puede ser como os he dicho pues desde crear vida hasta colisionar jugar con nuestro cinturón de asteroides y además además de hacer eso si quiero puedo utilizar mis objetos exóticos limpiamos todo y vamos a una siguiente ronda al final de las seis rondas simplemente contaremos los puntos tenemos el librillo que nos indica cómo puntuar cómo añadir todos los puntos por los planetas por los objetivos cumplidos por la vida evolucionada etcétera y el que tenga más puntos será el ganador de este cosmogénesis pues eso o ponerlo de árbitro colisionado vale empiezo ahora voy de segundo esta cosa a lo grande y como acción adicional tomo un asteroide y dame uno blanco una pastillita una pastillita ¿para qué? le das vida a la luna para darle vida a la luna pensé que no podía pero eso lo puedes hacer con asteroides o con gometas pero si quieres crear crear vida pero no tendrá que tener atmósfera no, vida bacteriana no ah, vale este ya no va a poder evolucionar son anaeróbicos si, no transpiran vale dale le doy, le doy este para que la luna bueno si, ese era de gratis de gratis total es como ir aquí y ir aquí vale bien pues yo voy a coger ¿qué voy a coger? no sé coger un objetivo de los del medio pero no sé qué hacen son tantas cosas ah, bueno, son planes son planes son planes son barrillos cuatro barrillos este con almofras este con almofras y con lunas de este nivel esto es por el color vale y esto por ejemplo aquí hay uno con anillos que estos se pueden bueno, de nivel uno sería este con anillos con punto extra por ser amarillo por ejemplo la cuestión es que si tú pillas en sp alguien puede llevarse esto ¿qué? sí, uno lo que es eso son unos triángulos bueno, también tienes este pero ese es el nivel dos me cabe este nivel dos o una luna pero ese es el plus por por es el morado por poemita lo tienes tú por el poema ha gustado de nivel dos, además vale vale, vale joder, no, son siete de nivel dos bueno, menos aquí bueno, ¿qué? ¿qué? vale, ya voy, ya voy canto P ya voy ya voy vale pongo aquí no, mal por eso no hagas caso no lo pongo aquí de luna y voy a usar el asteroide este para darle aquí y una aspirina para el patrocinio a cosmogénesis esto lo puedo golpear y convertirlo en tres y con con qué te puedo golpearlo con un planeta de dos y el planeta baja uno y se queda con una es un cuerpo terrestre es cuando coge el cuerpo terrestre opción es crear luna es colisión sí básicamente y yo vais a quitar las que necesito si todos mucho te esconde lo de ese juego de iniciar seguro seguro segurísimo